Sí, como vos decís, se armaron equipos multidisciplinarios dentro del hospital. Esos equipos están saliendo a terreno, comprendido por trabajadora comunitaria, enfermería, médico y salud mental. Estamos abordando a la gente, estamos yendo casa por casa, abarcando todo lo que podemos. Se sale temprano, se vuelve al mediodía con un equipo, después sale otro a la tarde. Así que bueno, es un trabajo arduo que estamos coordinando también con Lagopuelo, porque en el hoyo hay pocas casas quemadas en relación a la cantidad. Así que estamos dando una mano también con la parte de territorio que no es égido del hoyo, pero también estamos interviniendo. Claro, pero me imagino que se han encontrado también situaciones de alta vulnerabilidad, porque con la situación del incendio quedó al descubierto la cantidad de tomas que tiene la región. Así que me imagino que hay mucho trabajo por hacer y mucho por trabajar con la comunidad y con los municipios. Es así, esto desnudó una problemática que era visible, pero esto lo puso más sobre la mesa. El trabajo es arduo, la verdad que el abordaje que se está haciendo es muy complicado, es complejo. Llegar a la gente que perdió todo con un mensaje sanitario de prevención o similar es muy difícil, porque la gente no te quiere recibir un barbijo, te quiere recibir una chapa. Entonces, es muy complejo y sabemos que el incendio pasó la etapa aguda y esto nos va a dejar un coletazo grande de muchos meses de trabajo en la contención social, que bueno, que ya empezamos a hacerlo por suerte. Así que bueno, preocupados por lo que puede ser las próximas semanas y los próximos meses. Claro, sabemos que muchas familias, muchos vecinos, todavía esta semana estaban en estado de shock con lo que les ha sucedido, porque realmente ha sido tremendo. Lo hablábamos con vos la semana pasada, apenas pasó esta catástrofe. Así que como vos decís, hay mucho trabajo por delante, porque esto es algo que ya queda, digamos, en la retina de los ojos de las personas que vieron sus casas consumirse por completo y bueno, y el paisaje oscuro que nos ha quedado, ¿no? La verdad que es muy difícil, como te decía. Cada persona que se aborda es una historia, una historia de vida, un proyecto que tenían. Algunos se les quemó absolutamente todo. El que tenía para hacer con sus herramientas un trabajo, tampoco lo tiene. Entonces, la asistencia que hay que hacer es integral. Desde salud y con otros organismos en conjunto. Así que bueno, es difícil, la verdad que es difícil porque vas y no sabés con qué respuesta te vas a encontrar. Generalmente, al representar el hospital somos bien recibidos. Y la verdad que tengo que reconocer el trabajo que se está haciendo, los compañeros de trabajo acá que están yendo a terreno, porque es duro y cuando vienen al hospital anímicamente te da, vulgarmente hablando, un cachetazo de realidad. Así que bueno, es difícil el trabajo, pero lo estamos afrontando de la mejor manera posible para darle contención a toda esa gente. Claro, y dialogábamos con vos sobre también la situación delicada que está pasando toda la región del noroeste del Chubut y la provincia de Chubut, con la situación de los paros, que sabemos que continúa el sector de salud con paros y en el marco de la pandemia también, ¿no? Que esto, ustedes como trabajadores, viene en sus derechos también muy vulnerados de hace mucho tiempo. Lo hablábamos fuera de cámara, esto es la frutillita del postre, el incendio. La verdad que venimos de dos años, tres de reclamos de los hospitales que no estamos trabajando al 100%, con reclamos justos, porque es la verdad, parte todo de los salarios y de falencias hospitalarias. Después, bueno, nos empezó a atravesar una pandemia y ahora el incendio. Así que bueno, se han conjugado muchas cosas que no favorecen. No obstante eso, yo quiero reconocer, como decía recién, el trabajo de los compañeros acá del hospital, porque desde que comenzó esto no se está hablando de otra cosa que no sea de trabajo y de seguir para adelante y de ver cómo se asiste a esa gente. Así que se ha dejado todo de lado, sin olvidarnos que está presente el reclamo, pero el trabajo se está haciendo y nadie puso ningún reparo. Febo, estuviste reunido estas semanas, con esta última semana, después de la situación del incendio, con el Ministro de Salud, con el señor B. Puratich. ¿Se pudo dialogar sobre el tema de la situación hospitales, tanto del Ollo como del Alago Pueblo, que es, ya no se puede mantener más la situación de los hospitales rurales. Tenemos muchos problemas, a la pandemia se nos sumó el tema del incendio, y como decís, ustedes no están preparados para abordar semejantes situaciones que atraviesan a la comunidad. ¿Pudiste dialogar algo? Pude dialogar yo y los compañeros acá dentro del hospital. Él vino, bueno, esto comenzó el martes pasado, a la tarde, noche, yo estuve siempre en comunicación. Él el miércoles 11 de la mañana ya estaba acá en el hospital. Volvió después a Rawson porque tenía actividad el jueves, y el viernes volvió otra vez para acá, regresó a la zona y estuvo viernes y sábado. Así que el diálogo es continuo, los planteos también, los reclamos también lo siguen siendo. Él está totalmente al tanto de esto porque, de hecho, él trabajó muchos años en Maitén y conoce la ruralidad y todos los problemas que tenemos. Así que, bueno, el reclamo sigue estando y, más que nada, en el tema de mejora, ya sea edilicia, en cantidad de personal y las condiciones laborales de todos. Claro, y además los profesionales también, con los que cuentan ustedes, tanto, como te digo, en El Ollo y en Lago Pueblo, porque las dos localidades están en la misma situación y la población ha aumentado muchísimo estos últimos años. No son pueblitos o comunas que tienen 1.200 habitantes, nada más. Tal cual, el hospital cuando se construyó era para esa población y ahora quizá ya tres veces esa población. Esto no creció ediliciamente y en base a la cantidad de habitantes. Es un reclamo que tenemos ya hace muchos años, todos los hospitales comarcales, bueno, excluyendo a El Maitén, que es un hospital nuevo, pero todos los hospitales rurales tenemos la misma problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!